Un tuit de monedero sobre la protección laboral a las trabajadoras del hogar, ha desatado una oleada de críticas contra la raíz de su amigo Echenique. Este martes, se ha dado un paso más para acabar con una discriminación que alcanza alrededor de 400.000 mujeres trabajadoras. El gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto que regula la protección por desempleo de las empleadas del hogar, un colectivo compuesto en su gran mayoría por mujeres y excluido del paro hasta la fecha. Lo que la justicia europea tachó de discriminatorio, y que Podemos ha aprovechado como una victoria que se le ha atragantado a Juan Carlos Monedero al celebrarlo. Gobernar para las que siempre fueron invisibles. ¡Qué gran día! Que el derecho laboral entre en donde los señoritos querían frenarlo, ha sido el tuit escrito por Monedero para celebrar la seguridad, estabilidad y garantías que recibirán las trabajadoras del hogar. Un tuit que no ha tardado en volverse le encontrar gracias a su amigo Pablo Echenique. Y es que los usuarios no olvidan que los mismos que proclaman la victoria de las trabajadoras del hogar son los mismos que se han aprovechado para no darlas de alta en la seguridad social, como Echenique, o la explotación a la que se vio sometida la niñera de los niños de Irene Montero y Pablo Iglesias. ¿Lo dices por Echenique y su asistente sin contrato o por Irene Montero, y Pablo Iglesias con la ex escolta que explotaban? ¿Deberías decirle a tu amigo Echenique que te dé de alta en la seguridad social, que eso también sería un gran día para la sociedad o como la de Echenique? Menos mal que dar de alta a estas trabajadoras lo ha ordenado un juez. Fariseo Han sido algunos de los cientos de comentarios críticos que ha recibido Monedero con su mensaje. Lo dices por Echenique y su asistente sin contrato o por Irene Montero, y Pablo Iglesias con la ex escolta que explotaban, deberías decirle a tu amigo Echenique que te dé de alta en la seguridad social, que eso también sería un gran día para la sociedad, ¿como la de Echenique? Menos mal que dar de alta a estas trabajadoras lo ha ordenado un juez.